Continuamos con charlas de café para quienes estén sumando a nuestra pantalla en este momento estamos desde el diario La Voz del Pueblo que hoy está celebrando su aniversario número 119 hablábamos en la primera parte del programa con su directora la señora Ramona Maciel y ahora vamos a hablar con otra pata fundamental de este diario y también de esta parte de la historia que es su jefe de redacción, el señor Alejandro Viz, un periodista por el cual yo siento profunda admiración y se lo he dicho en reiteradas ocasiones, así que felicitaciones para vos también Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Carla, muy contento y todos estamos muy contentos por el aniversario, la verdad hay una fecha como para celebrar ¿Llevás cuántos aniversarios del diario celebrando vos? Yo estoy trabajando desde enero de 1997, así que más de 24 años, sí, mucho tiempo sí, entré joven, muy joven a la redacción Bien, llegaste e iniciaste, digamos, a nivel local tu carrera periodística en este diario Absolutamente, sí, yo estuve viviendo 5 años en la ciudad de Buenos Aires estuve, ahí estudié la carrera a nivel terciario en un instituto que se llama TEA que en ese taller escuela agencia, que en ese momento estaba empezando y en comunicación social en la Universidad de Buenos Aires que me quedaron unas pocas materias y nunca lo terminé y bueno, estuve 5 años allá, ya con anterioridad había tenido contacto con Mario Seriani que me convocó, la primera oportunidad decidí seguir viviendo en Buenos Aires y en la segunda ocasión que hablé con él, al año siguiente decidí venirme y empecé a trabajar en enero de 1997 ¿Con qué diario te encontraste? ¿Con un equipo un poco distinto al que tenías? Totalmente diferente, sí, la tecnología era otra Internet recién estaba empezando a aparecer y no era de uso masivo ni mucho menos los celulares no eran, había muy poquitos recién también estaban empezando a aparecer ¿Era otro trabajo el de periodista, no? ¿Por qué ha cambiado completamente con la digitalización? Era otro trabajo, nosotros incluso lo que es fotografía se hacía todo en papel, se revelaba, recibíamos material de la zona también fotográfico para revelar, el material llegaba de otra manera era todo diferente, estaba todavía Roberto Petrini, Ángel Bernasconi gente muy valiosa y bueno, tuve... De la cual debes haber aprendido mucho Muchísimo, y más allá de la capacidad indudable y muy grande que tenían que Bernasconi tiene, porque lo tenemos entre nosotros, gracias a Dios y cada tanto lo veo más allá de esas cualidades en lo periodístico eran grandes personas que te enseñaban en lo cotidiano que es lo que uno se lleva esos gestos que te ayudan a ir haciendo un camino y aprender aprender cómo manejarte la forma de desarrollar tu tarea Encontrando también tu estilo y tu pluma, ¿no? No, desde ya, absolutamente porque arrancás de una manera y vas viendo cómo trabajan los demás encontrás tu lugar vas recorriendo las distintas secciones del diario que te ayudan mucho a crecer yo trabajé prácticamente en todas ¿Dónde iniciaste? Comencé en la parte local y yo me acuerdo, sí... ¿Te acuerdas tu primera nota? La primera nota que hice fui a cubrir una conferencia de prensa de PAMI con Hernán Cortés Clerici me acompañó y bueno, la verdad que Hernán hasta el último día de trabajo le se jubiló en noviembre enorme, un compañero grandísimo le tengo un afecto somos amigos esa fue la primera experiencia y en ese momento estaban realizando excavaciones en Arroyo Seco en el yacimiento arqueológico Mario Seriani me pidió que haga una nota sobre ese tema y estuve yendo varios días con Raúl Alberto un fotógrafo que trabajaba en el diario muy bueno y bueno, él hizo material fotográfico me acuerdo, cantidad y yo fui hablando con los investigadores con Gustavo Politi que estaba en ese momento trabajando también dirigiendo la investigación con los arqueólogos y pude hacer una nota bastante amplia sobre ese tema que fue, creo que, la segunda que se publicó y también estuve haciendo una pequeña investigación sobre la capacidad de acopio de cereal tema totalmente diferente que había en tres arroyos en ese momento sí, fueron más o menos las primeras notas y después, porque, bueno decías que pasaste más o menos por todas las secciones sí, estuve colaborando en sociales después de un tiempo en policiales que fue muy interesante en ese momento trabajaba también Oscar Garrido como fotógrafo en el diario con él aprendí mucho Oscar Garrido una persona muy conocida en la calle entonces te abría muchas puertas y íbamos a cubrir información policial muchas veces, digamos, por lo general información dura, ¿no? porque son hechos desagradables pero, bueno, a él lo conocía mucha gente y pudimos hacer notas muy interesantes y en la sección policiales tiene como un aspecto muy interesante para trabajar es el seguimiento de lo que ocurre con casos judiciales por ejemplo pude ir a Bahía Blanca a cubrir varios juicios en la justicia federal bueno, la verdad que me subí al auto temprano un día a la mañana y hasta Bahía a cubrir un juicio estaba todo el día allá trabajaba desde la nueva provincia que nos cedía un lugar y enviaba el material eso lo hice varias veces y bueno, aprendés mucho aprendés mucho en este laburo y en esta profesión como en muchas, ¿no? pero particularmente en esta es fundamental el apoyo de la familia Ale, vos lo sabés y lo debés experimentar porque uno, como vos decís se tiene que ir mucho tiempo va al contrario del ritmo familiar en cuanto a horario porque acá se trabaja de noche y se termina la madrugada en ese sentido vos tenés mucho apoyo lo tuviste siempre siempre la verdad que la familia mi señora Valeria una genia es una genia sí, absolutamente y después, bueno nacieron Juana y Emma mis hijas me han acompañado siempre siempre hasta, bueno he faltado varios días a veces para ir a cubrir alguna actividad y nunca tuvo ningún tipo de problemas una predisposición bárbara entendiendo cómo es el trabajo porque nos ha pasado el último día del amigo si bien por pandemia no tuvimos reuniones con amigos ni mucho menos pero justo yo esa tarde no había trabajado y me enteré me llamaron del vuelco de un patrullero por ejemplo y bueno, automáticamente este es estar me levanté porque en ese horario justamente no teníamos un fotógrafo estaba ocupado con otra cosa me levanté con el celular y fui a cubrir y ella ya sabe que es así son las reglas del juego sí y bueno me recontra apoyan la verdad que no, sin la familia es imposible imposible yo estoy muy agradecido con ella y con mis hijas Juana y Emma son maravillosas también para entender la ausencia de papá no, no son recontra comprensivas y me acompañan mucho mucho Ale, le preguntaba esto a Ramona me gustaría también preguntártelo a vos yo sé que a lo largo de todos estos años debes haber sido testigo de un montón de momentos significativos porque es un poco el privilegio también de esta profesión estar siendo testimonio en primera persona de un montón de sucesos y de conocer un montón de personas ¿tenés alguno que para vos haya sido el evento la entrevista la situación más significativa a nivel profesional y también tal vez a nivel personal? una de las de los grandes acontecimientos a nivel periodístico que directamente no estuve yo pero para el diario fue la entrevista con el Papa Francisco que bueno gran logro de Juan Berrete cómo se fue dando de una manera que no estaba pensado así como suceden muchas cosas en la vida que uno empieza con un objetivo y termina con otro mucho más grande pero fue muy lindo todo cómo se fue generando ese trabajo cómo se llegó y bueno y el resultado fue maravilloso aparte lo mantuvimos con mucha reserva porque no sabíamos qué iba a suceder lo habían citado para un día a las 5 de la tarde en la residencia de Santa Marta en el Vaticano pero desconocíamos si lo iba a recibir 5 minutos para un saludo si lo iba a atender rápidamente o le iba a dar un poco más de tiempo y estuvieron 50 minutos charlando fue maravilloso y a partir de ahí él desde una habitación escribiendo permanentemente porque lo queríamos sacar relativamente rápido la nota la hizo a mitad de semana y salió el domingo un suplemento hicimos de 8 páginas él escribiendo en una habitación en un hotel y enviando material y nosotros editándolo acá eso fue uno de los acontecimientos muy significativos sí la verdad que sí después como te comentaba recién algún juicio hecho policial importante en la crónica policial local también el hecho de estar ahí en ese momento para mí fue con la responsabilidad que implica después también comunicar encontrar la manera de comunicarlo de manera con veracidad y también con responsabilidad sí 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 chequeando hablando con el poder con fiscales con integrantes del poder judicial chequear toda la información estar muy atentos como para hacerlo bien y sí son informaciones muy delicadas también pero me han enriquecido mucho ese tipo de coberturas también y después bueno hemos recibido autoridades presidentes de la nación hemos tenido la suerte y personalidades de diversas índoles ¿no? sí sí ¿cuál encontrás que es el mayor desafío de los medios y sobre todo de los medios gráficos? el mayor desafío que me parece que tenemos que afrontar y estar bien preparados es tener la capacidad de responder con celeridad a una realidad que es mucho más vertiginosa que hace cinco años hay un nivel de cambios que es muy rápido ya no la tecnología lo genera y bueno capacitar a los recursos humanos tener la cabeza muy abierta para en la medida de lo posible a nivel personal y después para escuchar a las personas más jóvenes y estar muy actualizados muy sensibles a todos los cambios y bueno estar a la altura de todos los cambios que se van a seguir produciendo porque estamos en medio de una era de transformación de la comunicación muy grande la estamos viviendo y va a seguir así que llegó para quedarse llegó para quedarse y hay que adaptar contribuir en que la voz del pueblo se adapte a la nueva etapa que se viene que yo creo que es muy interesante pero también requiere estar a la altura y poder afrontar el desafío pero tenemos gente muy capacitada con muchas ganas y lo vamos a poder hacer seguramente confío en eso bueno me están haciendo señas desde ahí se nos va quedando corto el tiempo Ale muchísimas gracias felicidades tenés que ver en gran parte con la historia con estos 119 años así que felicidades para vos también y no sé si querés decirle algo tal vez a la gente del equipo del diario a cada una de las personas con las que has trabajado también a lo largo de estos años sí nombrar es imposible porque son muchísimas personas y al equipo actual y a todos los que han pasado yo les agradezco muchísimo porque cada uno es fundamental y cada día la verdad tratamos de hacerlo de la mejor manera tenemos un muy buen equipo de trabajo muy buenas personas y yo estoy muy agradecido honrado de poder trabajar con ellos así que les agradezco muy bien muchísimas gracias gracias bueno y así entonces la palabra de Alejandro Guiz jefe de redacción del diario La Voz del Pueblo en el día del aniversario 119 de este diario que tanto queremos y que también nos representa no solamente a nivel local y regional sino también a nivel nacional y a nivel internacional ahora con esta bueno nueva digamos combinación de trabajo con Google así que gracias al equipo del diario La Voz del Pueblo que también nos abre las puertas muy gentilmente a charlas de café para recibir a nuestros invitados aquí y también en el papel nos hace espacio muchas veces tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria tenemos más programa tenemos en el próximo bloque un notón así que yo los invito a que se pongan cómodos vamos a una pequeña tanda y regresamos con más charlas de café ¡Gracias!